Año nuevo está llegando, nada nuevo está pasando, nuevos sueños, nuevos encuentros, todos los llevamos dentro. Son las doce de la noche y estoy solo, doce uvas, no las tengo, no las como, dulce sueños de este año que se nos marchan, otro año ya veremos qué nos pasa. Se nos marchan doce meses de problemas y nos llegan, estoy seguro, con problemas, no se arregla nada de nada con despedidas, ya veremos lo que nos pasa en nueva vida. Año nuevo está llegando, nada nuevo está pasando, nuevos sueños, nuevos encuentros, todos los llevamos dentro. Otro año que nos echamos a las espaldas, con cohetes buenas nuevas y esmeraldas, pero es cierto que se va yendo otro año, esperemos que el que viene no haga daño. Sobre todo no perdamos la esperanza, la vida sigue y seguirá bien y en bonanza. Son las doce de la noche y no estoy solo, una copa de campaña y brindo solo. Año nuevo está llegando, nada nuevo está pasando, nuevos sueños, nuevos encuentros, todos los llevamos dentro. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!